No me pongas en el Facebook, tu marido va a descubrir que ese sol es al soñador, es el robero candor. ¿Cómo les va? Soy Carlitos Vega, los invito para el domingo 25 de noviembre, en el gran cumpleaños del ángel de las dos hileras, en el fiador de José C. Paz. ¡Nos vemos!